¡Ven a mis sasos el club! Cuya voz de denuncia es legítima y dolorosa y que dejan ver que no todo anda tan bien en la ciudad de Medellín. En estos tiempos de insatisfacciones, de frustraciones, de tocar puerta a puerta y no encontrar opciones, de estar harto de confiar mi futuro en oraciones que me dan consuelo y calma pero no soluciones. Mis canciones me acompañan pero a veces no basta de tanto expresar mi indignación, mi pluma se cansa y me pregunta por qué, lo mismo otra vez, porque la noche es tan larga cuando va a amanecer y yo que sé, responderé pensando que por más que nada en este río me hundiré, naufragaré, no volveré a perseguir los sueños que algún día de inocencia hace tiempo concebí. Ya me cansé, ya renuncié, el futuro que soñaba para mí ya lo olvidé y me dejé de pendejadas que decía todavía siendo un chico que han quedado sepultadas bajo balas de milico. Tenía fe, pero ya no, el camino de mi vida poco a poco la acabó, pues sus promesas de bienestar me quitaron cesantías, prima, sueldo y seguro social y leyendo la prensa me enteré que en la calle vida justa yo jamás encontraré, pues van a dar 26 años de cárcel a ley de Tabárez y perdón y olvido a jefes paramilitares. Carencias confrontadas con los anhelos, a dónde van los deseos, cuando todo es cruzado por el signo pesos hacen que padezcan las necesidades, por insatisfacción en muchos panas hicieron maldades no sería capaz de juzgar quien tiene el alma limpia para hablar, acaso en este caso fueron convocados los jueces solo sé que duele ver como escasean los suministros, actúan con extremadas de que eran los ministros no es equitativa la balanza, ahora soy declarado inconforme, para las historias de barrio no hay muertes obligan a mi generación a portar uniformes, para tanto dolores son mínimos los satisfactores se van al abismo las opciones, muchos jóvenes viven la desesperanza, al igual ahora yo pienso que el discurso no alcanza el leal de igualdad no basta, para muchos hogares vacías a la canasta Luchar para subsistir día a día hay que resistir Luchar para subsistir día a día hay que resistir luchar para subsistir día a día hay que resistir luchar para subsistir día a día hay que resistir yo me resiento y pienso que aquí la cosa no cambia, se queman banderas, se levantan astas nudo estás de creer que no pasas, en historias de ghettos mi filín se basa Se alzan mis manos, vengo cansado, el discurso político agotado Mi karma, la TV, la farándula cortan mis palmas Los juegos de guerra oprimen almas, sin motivo, sin razón te dicen calma Que va, día a día suben y bajan mis emociones Si no hay condiciones, ¿cómo quieres jugar con mis razones? ¿Cuántas son las versiones de asesinos? ¿Cuántos suenan los himnos? ¿Cuándo no se verán más los himnos? ¿Cuándo dejaré de escuchar por los siglos de los siglos? Se colma la copa, el dolor y la rabia no se agotan No existen variables para medir condiciones que azotan Otras circunstancias son ideales Apenas utopías que difícilmente serán realidades Abundan las autoridades con formalidades Equiparables sus acciones a obscenidades ¿Cuántos sufren el drama de las ciudades? En los barrios y en las calles, el hambre no es aplacable Mueren personas en hechos fatales No hay voluntad para transformar estos males En la letra quedaron derechos fundamentales ¿Cuántas insatisfacciones se han vuelto costumbres normales? Indunda el llanto, problemas son tantos Rebozar las estadísticas, lo inhumano de estos actos Luchar para subsistir Luchar para subsistir Menos mal Están cuidándonos Si estuvieran atacándonos Estaríamos peor Menos mal Están cuidándonos Si estuvieran atacándonos Estaríamos peor Guía de sol Una mañana cualquiera Salgo a buscar las bendiciones De la tierra en que me guiado Duro trabajo Me ha tocado desde pelado Pues siempre he estado este terruño ligado Más no lo siento, no, pues no me duele Como dolerle a uno cuando hace lo que quiere Entre ese azul hermoso y el verde inmenso de este bosque Me quedé atrapado y no he querido escapar jamás Más soy la cosa de cambiar Pues el cielo así lo ha dicho con su oscura señal De metal alado de veneno cargado Y listo a atacar a mis vecinos de al lado Y a su matorral que tiene matas de coca Pues lo otro no da Así que toca, toca, toca Los aviones suben Sobre el techo de mi casa y luego pasan Por los sembrados y por el caño allá atrás Y se oye tas, 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 tas Alguna ráfaga, una bomba, una granada Por el caño allá atrás Salgo a mirar lo que ha pasado Cómo ha quedado Lo que he sembrado Y que esperaba cosechar Para pagar el crédito del banco Unos remedios pa' mi vieja Y pa' poder mercar Que quedó, que sobrevivió Que matica Quedó viva después de que el avión pasó Ningún hermano, ninguna quedó Ni el veneno que ese bicho echó El caño contaminó Los niños se enfermó Los animales mató Y luego yo Quebrado me dejó ¿Y entonces qué? ¿Mi tierra qué? ¿Mis hijos qué? ¿Mi plata qué? ¿Mi vida qué? Le pregunté Al coronel Solo escuché Cómo entre risas le decía No sé, sé, sé Menos mal Que están cuidándonos Si estuvieran atacándonos Estaríamos peor Menos mal Que están cuidándonos Si estuvieran atacándonos Estaríamos peor Por la condición Por el ser Nos hemos visto señalados En el panótico registrados Sin pesar alguno En medio de juegos Sacrificados Porque algunos asumen La tarea de reprimir Bajo el mato del cuidado Se nombra la autoridad Dices de tu capacidad de educar Pero cuantos de nuestros derechos Saben cada día violar Cuestionamos la autoridad La autoridad Basta de futuro Con los caminos asignados Y nuestros destinos Para seguir Satisfacernos No insiste en resignarnos Al Dios y al destino En la balanza De manera desigual Pusieron el delito Y el castigo Se aprovechan lo noble De su prestigio Delirio Para no dejar de arpar Su vestido La ley del talión Convierte al político En asesino Nombró mal invento La noción de enemigo Y desconfío De que en su uniforme Esconde la intención De incriminarme Los gozos con los ajelos Se dibujó Para el ser humano Pero no blajó Nuestros campos Y calles descendieron Con amenazas De tantos grupos Para nosotros Se agudizó el desarraigo Puesto a una buena autoridad La autoridad Prefiere invertir en guerra Que en el bienestar social Jamás se podrá olvidar El odio que depositan Sobre el pueblo Los que no gobiernan Irak Y tantos países en guerra Tanta vigilancia Y abogacía Para esta tierra Nueva era Donde prima la economía El imperio equivale a miedo La ecuación Como resultado Mentira No quiero saber de fusiles De la CNN Y sus titulares de misiles Cuando asoma el bolillo No es pecado Huirles Cuestionamos la autoridad Tu autoridad Esconde las causas Y los efectos De tus acciones De tanta maldad De la resistencia Que la surge en la llama Que no calla Así que explíqueme señor Sin códigos por favor ¿Qué es lo que hice mal? ¿Cuál fue mi acción criminal? ¿Qué es lo que hice mal? No sé señor general ¿Qué es lo que hice mal? Así que explíqueme señor Sin códigos por favor ¿Qué es lo que hice mal? ¿Cuál fue mi acción criminal? ¿Qué es lo que hice mal? No sé señor general Que es lo que hice mal Menos mal Que están cuidándonos Si estuvieran atacándonos Estaríamos peor Menos mal Que están cuidándonos Si estuvieran atacándonos Estaríamos peor Y pensamos menos mal Que hay policía Porque si no, ¿quién podría? Con tanta envidia Pero la ley, pero la ley También está corroída Se involucra y se lucra Además de una movida Pero allá afuera Nadie nos cuida Pero allá afuera Nadie nos cuida El rojo vivo El rojo vivo El rojo vivo El rojo vivo Del mundo de mierda En que nos han puesto a vivir Ciertos hijos de puta Te quiero, mami Explico Los miguelos Fuerte Lojo vivo Y el coaget El rojo público Una vez nos cuida Música Miro por la ventana a la ciudad a despertar Ya tengo que bañar, hermana, ir a trabajar Mi niña, dame un besito Aunque sea chiquitito Mi que fue desesperado, quiere verme pumpar Pero el día de pago no tiene tanto afán Mi niña, dame un besito Aunque sea chiquitito Ya sea lo que me espera Cuando salga de a cama De un multorrapiado, caos general Y una oficina donde no quiero llegar Donde me llevan, mi necesidad Y luego salgo a enfrentar la ciudad Y la rayada, tras el brillo de un puñal Dichos de verde que me quieren provocar Y un bus de quiados que nos quiere asesinar Las noticias en la tele que esperan, se anotan Después de otra basura que nos quiere asesinar Mi niña, dame un besito Aunque sea chiquitito Y en la radio solo suena mierda mala y comercial Vos sos lo único bueno que me despertas Mi niña, dame un besito Aunque sea chiquitito Y si prendo un jalillo y me trato de relajar Tal vez encuentre un grupo de mi pieza social Y yo sé que me levanto en la mañana camellana Pero no sé si vuelva a tu lado a descansar Así que dame un besito Aunque sea chiquitito Mi niña, solo un besito Aunque sea chiqui, 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 chiquitito Yo digo boom, boom, boom Solo un besito Solo un besito más Solo un besito más He conocido cuál es el final Allá no quiero llegar Las barreras están Ahora te quiero encontrar Contigo quiero contar No te vayas, no me voy A eso le he vivido Una herida, un dolor Que confunde mis sentidos Y tracome nuestra matrícula La casa está dura En extremos y polos El de siempre el mercado Si es azul, con tu vital abrazo Si me deseas suerte Seguro que la tengo Mi compañera de viaje Bastante fuerte Es mi deseo De tu mirada a tocar Eso es pensar que todo va a explotar A tu verdadero churro Ahora me quiere tragar Una caricia Tu fortaleza La feliz palabra Tu suave piel la figura Eres el suelo y lo real El artificio De caminar sobre el dolor Duele la miseria Duele lo que veo Todo arde todo Va a explotar Cuando podrá contar La tragedia es basal Y no quiere parar ¿Qué va a pasar? La incertidumbre Me arrastra La incertidumbre Me arrastra Las bocas poco se encuentran Agresiones como fieras No hay razones Cajas que a las almas Que se dice Que se trabaja No se inició el trama Las pesadillas dañan Pero no me olvido Que alguien ama En estos días Paca calma Las miradas Son miradas Cuando alguien ama Alguien ama Pum, pum, pum Vibirili, virili, virili Bum, pum, pum Solo un besito Pum, pum, pum Vibirili, virili, virili Bum, bum, bum Solo un besito más Boom, 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 y pire, 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 y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Abogado usted solamente defiende a uno de los concejales? Gracias por ver el video 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 Today our fellow citizens Our way of life Our very freedom came under attack Came, 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 came under attack 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 came under attack came, came, came under attack Palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de Chile y la mirante Merino que se ha autodefinado más el señor Mendoza General Rastrero que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno también se ha denominado director general del gabinero ante estos hechos solo me acaba de decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar colocado en un tránsito histórico pagare con mi vida la lealtad al pueblo hoy nuestros ciudadanos humo de hierba en la calle en la lluvia el sábado por la noche en San Juan la gente viene buscando refugio un lugar apropiado para descansar cada cual trae a cuestas sus días sus noches y algún malestar un dolor que lo empuja el asfalto mojado un sábado por la noche en San Juan algunos lloran por algún amor y que herida profunda su olvido dejó y se lamentan y sienten culpas y dibujan en el humo el rostro de ella de sus sonrisas, sus besos, sus caricias y todo lo que se llevó cuando se fue dejando un hueco profundo que solo llena el licor de una botella otras devoran el silencio, el dolor y la rabia dejadas por una traición por las promesas y mentiras pronunciadas y olvidadas por algún viejo amor y se refugian en caricias y besos clandestinos en algún rincón en una esquina que aunque no van a cambiar su pena sean suave bálsamo para sus heridas por la ventana una señora piensa en su vida pues escurre sin ningún control gota a gota día a día paso a paso entre pastillas y tabletas junto a la televisión su mente fija en un pasado que se esfuma dejando solamente soledad y frustración mientras recuerda sus secretos más profundos que han quedado sepultados allá en su rincón él no busca una salida, un olvido sabe que nunca los va a encontrar no, no, no solamente un refugio temporal donde quedarse mientras empieza a escampar un cuarto solo y silencioso en su cabeza la química lo va a moblar un lugarcito tranquilo y acogedor donde poder huir y descansar el trabajo es descanso y la presión en casa no se puede soportar aguanto más he buscado y buscado pero no tengo libreta militar mi único momento de sosiego son mis fiestas cuando estoy bien high real high y el rato escaso y esporádico el que duermo cuando no doy más el profesor siempre tiene muy claro que él es el que manda cuál es su lugar él siempre exige una venia el señor la obediencia hace ser respetada aunque por supuesto ese problema lo tiene la chica que le gusta mirar ven y contame tranquila relajate algún acuerdo podemos llegar mamacita cada cual escoge su veneno humo, pastilla, elixir, licor cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor cada cual escoge su veneno trabajo, pareja, dinero, dios o si no en la noche frita los es ofrecer al televisor cada cual escoge su veneno humo, pastilla, elixir, licor cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor cada cual escoge su veneno a veces legal, otras veces no y si no en la noche frita los es ofrecer al televisor el truco en la noche frita y si no en la noche frita faltan El chico sabe lo que quiere, lo que busca, está en su mira, lo va a lograr El gol es fácil, vuelta breve y el cielo lo espera, así que por qué no aprovechar No puede dejar de pensar en todos los juguetes y los dulces que se va a comprar El cielo a cotas que le venden en la bolsa, los curas de la iglesia, el tío Sam Ella ya sabe la marca, el color, el estilo y el precio de sus sueños Los vio en un catálogo importado, eso es lo último en diseño Pero su vida se aplaza día a día en un trabajo que odia y no puede soportar Y cuyo saldo nunca dura, pues se fumen sus gusticos y sus cuotas por pagar La doña siempre va a misa, muy seria, piadosa, es como Bedovella a rezar Y se le ve lo arrepentida que está por su hermana, la pecadora humanidad Y le de golpe de pecho que olvida en su casa al querer despartizar A una sirvienta muy pagada que quebró su pincelana, favorita al rapear El amor al prójimo, al hermano, se va al carajo a la hora de pagar O cuando tiene que compartir la mesa con su hermana al almorzar Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor Cada cual escoge su veneno, poder, prestigio, reputación O si no en la noche, grita los sesos y al televisor Cada cual escoge su veneno, humo, pastilla, elixir, licor Cada cual encuentra una manera de sobrevivir su propio dolor Cada cual escoge su veneno, fama, valencia, un culo mejor O si no en la noche, grita los sesos y al televisor Es muy fácil juzgar a la ligera, señalar es mejor Pero es mucho más fácil no escupir hacia arriba Y dejar el asunto en manos de Dios, no Dios no es confiable en esos casos, no Nada cual encuentra una manera de sobrellevar su propia frustración Y el hecho de que la tuya no me guste, pase a la mía mejor, no Y el hecho de que la tuya no me guste Cada cual encuentra una manera Y si la mía no te gusta, la tuya no es mejor, no Y si la mía no te gusta Y si la mía no te gusta, la tuya no es mejor, no Y si la mía no te gusta, la tuya no es mejor, no Y si la mía no te gusta, la tuya no es mejor Estamos proyectando unas operaciones especiales, conjuntas también Sobre los focos del terrorismo que hay en algunos sectores afectados De la jurisdicción de Medellín y el Valle de la Ucrania TAS TAS Y empezó la jornada, los primeros tiros sonaron desde las 2 de la madrugada Todas corríamos buscando camuchera que ella piensa atrás, atrás O si no está debajo de la mesa par TAS TAS Paras volando por todo lado, virus quebrados, platos rotos, caras deformes de miedo Nadie sabe, nadie entiende y nadie pregunta Pa' qué, pa' que se rían en tu cara Sin decirte por qué TAS TAS Con miedo oímos las aspas que se acercaban volando y disparando arriba de las casas El techo tiembla con cada balazo, la cucha lloraba escondida con mi hermanito en los brazos Y oyendo estas voces gritando con rabia en el techo y por la ventana que ya brillaba iluminada Mi otro hermano en la pieza grande tenía un tiro en la pierna Tú llorabas de miedo y mi cucha Aquí se habla con la bala, na' pa' la cara No queda queda, apunta de muerto, recupera la nueva era Llegó el que era con blaja, aun con taqueta, la gente quieta Y palca el tiro fijo, quién es el muerto, quién es el herido Aquí no la pelea, pero hay que aguantarla Esa es la trama a tiempo de antiterrorismo Son los que los que lo padecen, mandados para el abismo Contra la pared o chulo mijo Mientras ustedes están en la casa, con el confort como Dios manda Los inocentes sufren bajo la cama, sería peligroso una 7-6-2 Caribe en cuestión, pero no para la operación Orión o Mariscal, a cuantos quieren matar Parte del plan es alojar, sin presentes y sin futuro, pero hay que aguantar Un engaño más, con las medidas Y el miedo a dónde va, quién va a pagar Lo que antes nos hicieron y lo que aquí va a pasar C-3-3-3, C-3-6, C-3-6, el nombre de la masacre C-3-6, 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 el nombre de la masacre C-3-3-6, C-3-6, el nombre de la masacre C-3-6, 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 no se puede seguir La idea muy concreta del Consejo de Seguridad Es la de retomar totalmente para la civilidad Y reimponer el imperio, la autoridad y la ley del orden En la Comuna 13 Nací para fluir en esto, me escuchará aquel que detesto En este golpe me manifiesto, soy modesto Como Jordan es esto, recibo lo que merezco De repente me crezco, entre calles nunca anduve tan fresco Y la guerra no me fío ni me presto ¿Qué es esto? He de moverme en trencís, me drogues, no guardo rencores Yo hago los covers, fluyo con honores He aprendido de mil errores, cada vez más Tragantes son mis renglones, hoy quiero ver de lupa en el barrio clones Hoy con hombres que degustan los plones Estos beats son enormes, traigo canciones En vez de locos, verdes uniformes He de apreciar inconformes, detesto tanto las órdenes Soporto este micrófono con el arnés Estoy en el nivel y no escucharás temprano A la familia que madruga siempre de barrio En el escenario mi latido, huelen sin el feeling rápido niños No estoy claro en trencís perdidos, traigo mis líricas y pergaminos He recorrido cuantos caminos se ha podido Y he sobresalido, que se ha sabido FM7 en su mejor partido Salir a la calle, pavimento gris mojado El día no pinta pa' nada y ando grave Verado, algo normal, o ser desempleado Pues mi drama no es ser explotado Sino no ser explotable Desechable soy Para nada necesario Más bien soy molesto a ratos Por mi luz estrafalario Y por mi olor a pata Que en la calle me delata Pero hay que guardar la base pa' cuando haga falta Mejor la voto mano Pues allá vienen los tombes Y yo que ando sin papeles Mejor me les escondo Me les abro calle abajo En las entrañas de mi barrio Donde suenen las ventanas Mi sonido de barrio Bandas de barrio Sonido de barrio En la calle, en el camello O en el escenario Explota diario Con estilos varios Y destinatario Claro, la calle La gente El barrio Bandas de barrio Sonido de barrio En la calle, en el camello O en el escenario Explota diario Con estilos varios Y destinatario Claro, la calle La gente El barrio Ha sido mi escuela El barrio El escenario que a diario Ha visto como persisto Buscando el éxito Perfeccionando el léxico No he visto actos benéficos Odenado de actos bélicos Aprendiendo del barrio A vencer personajes patéticos Del barrio historias Derrotas que al pasar Del tiempo convierten victorias Esta es mi zona Aquí vive el que Álbum de las balas Más rápido reacciona He conocido muchos Que los gatillos accionan Maestros que muchos mencionan Aprendí a distinguir El peligro de lo inofensivo Lo bueno de lo nocivo Lo dulce y lo amargo La felicidad y lo depresivo He sido testigo Le he ganado el peligro Mantengo despierto Mis cinco sentidos He persistido y resistido yo Bandas de barrio Sonido de barrio En la calle, en el camello O en el escenario Que explota a diario Con estilos varios Y destinatario Claro La calle, la gente El barrio Bandas de barrio Sonido de barrio En la calle, en el camello O en el escenario Que explota a diario Con estilos varios Y destinatario Claro La calle, la gente El barrio Del pensamiento más rudo Quien viene del barrio Futuro crudo Pude haber hecho cosas Que usted no pudo Su rudo no ha podido zafarse Su cerebro No ha podido alimentarse Venga conmigo y converse Y nos ponemos tareas Vamos a rodear Todas las áreas Con nuestros tracks En el barrio Somos cracks Aunque no lo creas Sin peleas Son formas de vivir Las mías son serias Las tomé como mi estrategia Y cada vez más Son diferentes las reglas Como que a una pista Le ruegas Que tenga contigo contacto A la rima Es el más poderoso pacto El cruce de ese impacto Sea el que se haga Respetar en el acto Como el pensamiento de adulto Es el pensamiento Le consulto Y su respuesta es Que no debo callar más Que no soy Ni Carlos Bar Ni Moacetun Porque mi micrófono Es mi magnum El poder no hace El pulsir Pensamiento común Del imbécil Lo tengo para mis estudios Ahora menos Por un proyectil Las que vienen a criticar A este MC Hoy en día Pasa a desaperse Incorpatado Ya te conocí De que billetes Que te sobran a ti Dámelo a mi Para sacar mi CD Para aborzar al público Lo que no hay allí Los temas que tengo en lista A veces critico falsos MC Y en la zona Soy antivritanista Producto Suéltame esa pista Y a ver quién chista A ver quién chista Un chicano Con una bella vista Social Club Se trata de librar Cada día una batalla En estos predios Exprimina anhelos Son estos los territorios De parches Y conflictos Librados Entre galladas Aquí nací En el barrio Quiero vivir Hago hip hop No he de dudarlo Ni el más habla Sería capaz de desmontarlo No existen versículos Que hablen de mí Pero escribí dos capítulos Que me invitan a resistir Decir cada vez Que sea necesario Y cómo se saldan las cuentas Cómo se dejan huellas Por eso he de vivir No para pisar la de otros No se valen para el caso Proyectos inconclusos Ilusos Nunca digan que en estos barrios Populares los colores son difusos Ladrillos Amor de madre Los cuchos con su orgullo El pan enciende el bullo Desde mí no he reconocido Las historias Que aún no se muestran en mapas Aromas de cuestas No son cordiales tus apuestas Para mejorar las condiciones Los poderosos no se prestan Para tanto dolor No hay reseñas Ahora veo caras extrañas Marañas Contra prohibiciones Y expropiaciones Lanzaremos estas producciones Para seguir soñando Al furor de farras Con las canciones Bellavistazo Seattle 2004 Bandas de barrio Sonido de barrio En la calle En el camello En el escenario Que explota diario Con estilos Barrios Y destinatario Claro La calle La gente En el barrio Bandas de barrio Sonido de barrio En la calle En el camello En el escenario Que explota diario Con estilos Barrios Y destinatario Claro La calle La gente En el barrio En el camello La casa En el camello Estudios En el vito Bellavista Social Club De Riz De Rinaos Todos De barrio Zincano En el escenario Es más Aja Yeah Bellavista Si toda esa gente Se tomará la molestia O más bien la dicha De probar buena vareta Otra sería la historia Otro gallo cantaría Tal vez sus caras largas Rellenarían de alegría Lo cual sería Una maravilla Lo sería Yo cantaría Y bailaría De alegría mía Pero dudo Mucho Esa situación Se dé Yo nunca lo he pensado Y creo que nunca Yo lo pensaré Pero no importa Pues tu opinión No me interesa Por eso no pido Que legalicen Lo que le gusta A mi cabeza Y a mi cuerpo Todo ¿Quiénes son ellos Para opinar Los mismos Que apoyan La mierda Para Y a nuestro presidente Y sus autoridades Y la guerra Que han creado Y sus atrocidades No señor Yo no pido Su opinión La opinión Del verdugo Nunca me interesó Por eso no pido Que legalicen Lo que crece De la tierra No pido Que autoricen Mi relación Con ella No quiero Que pontifiquen Sobre ese abuso De ella Y que tenga Buena opinión Sobre mi amor Por ella No quiero Que me digan Nada de la tierra Cuando es buena La relación Que ustedes tienen Con ella No quiero Que sea aceptado Ilegal Nuestro romance Lo que sí quiero Es que no me encaden Y del camino Sea aparte Ya Estatus quo Los normativos Quienes dicen Que es lo prohibido Quienes lo ha acertado Quien los ha elegido Definen los valores Son los mandatos Son los mandatos Sin sentido Y cotomizan Reducen a un decreto Lo cotidiano Y lo que se ha vivido En las calles Todas las leyes Se desdibujan Mientras de manera irracional Un daño no calculan Los que formulan Leyes Hipotecías Doble moral Conductas represivas De la libertad Lesivas Hechos aumentan sus verduras Con el mercado de sustancias Destruyen la natura No hay razón alguna Financian muchos Proyectos con actos Deshonestos Si quien los pula Porque me juzgas Me niego a condiciones Sobrevivida Una oriental sexualidad Lo que te bebes Lo que te fumas Quieren robar la decisión Dogmas Como una religión Ignoro Tu la imaginación Te desconozco De acá Otra opción Anda Enciende Uno, dos Con el tercero Es mi plon Nunca me digas Que es lo sano Que es lo mejor Mi autonomía Ya no aceptabas Prohibición O presión Las masacres En los barrios Y los pueblos ¿Por qué no las prohíbes? ¿Por qué no las prohíbes? Los colmillos De los perros Que te cuidan ¿Por qué no los prohíbes? ¿Por qué no los prohíbes? Malos contratos Despidos masivos ¿Por qué no los prohíbes? ¿Por qué no los prohíbes? Y tú mismo Y las ventajas De tu casa ¿Por qué no te prohíbes? Si desapareces Eso no pido Que legalicen Lo que crece De la tierra No pido Que autoricen Mi relación Con ella No quiero Que mortifiquen Sobre ese abuso De ella Y que tenga Buena opinión Sobre mi amor Por ella No quiero Que me diga Nada de la tierra Pues muy buena La relación Que ustedes tienen Con ella No quiero Que sea aceptado Ilegal Nuestro romance Lo que sí quiero Es que no me encane Ni del camino Se aparte Voy con ella Voy con mis mareas Interiores Fluyendo en canciones Haciendo temblar La nación Lo siento Pues Qué corrupción Ya se ha dicho Internacional Y que crezca la yesca Ahí afuera Los viajes que se frecuentan Gran variedad de hierba Realmente No nos interesa Si se legaliza Con un nombre En un congreso Bajo un proceso Igual Más de uno Tiene el plan Para darse un plon O no compadre Estar en el rol De calle O de salón Como jíbaros Como el crimen Como novelas De cascas Como mis socios En grandes parrandas Es la ruta Y en las veredas Aún se escucha Que se reparte Es fruta Drama Que muchas familias Enluta Eso sí No lo prohíbes Pero de un buen moño Nos cohibes Seguiremos en el viaje Buscando la lana No importando el medio Ni las reglas Que estemos quebrando El día de mañana Tú lo resuelves A mis compadres Y a mí Nos ves Como tiramos Ante lo eventual No nos callamos Es el clamor del pueblo Si se legaliza bien Si no también Fumaremos hoy Igual que ayer La situación no ha mejorado Desde hace dos años Hoy en la marcha Y en la calle Toda eso se ha notado Y un buen y dos Fumos golpeados Se notó como la calle Se ha paraquisado De fuego armados Los heladores Intimidan a activistas Pero no a sus aerosoles Demoradores Que no se callan Más bien estallan A pesar de los golpes Y de la metralla De las miradas de odio De los opresores Y del fuego Con que tratan De callar Sus gritos Y aerosoles Aunque no va a ser El instante Inditarse necesario Ante los controles Brutalidad de la autoridad Causa dolores Llamar a oficialidad Ilegal La protección del uniforme Sabe camuflar Maltratar Defender el interés De lo existente Reprimir a la gente Que va al frente Procurando un cambio urgente Se sufre la mandal Del dirigente urgente Y un se analquía Que apropilla El que orienta Otras tarjetas Camufiados Hechos millones Invertidos Botados En la parodia Del cuidado Obsolescencia Cuanto daño Tanto daño Tanto amigo Apaleado Maltratado Vigilado Desaparecido No quedará en el olvido A Martín Rodríguez No lo callas Diego y yo La idea es clara Que no paran las patadas Por veces se den Los tombo en la maldad Denunciada Mi marcha no para Y si para Para Porque dispara La bala para A mis espaldas Para Mi marcha no para Y si para Para Porque dispara La bala para A mis espaldas Para Mi marcha no para Un monopolio De la fuerza Es lo que llaman Paz No es mitigar El hambre Tampoco es Dignidad Como vivir A diario provocados Intimidados Por el absurdo Del actuar militar Sea legal o ilegal Muy poco importa Solo importa La misión Y obedecer o mandar Y violentar al enemigo O a sus amigos O lo que es lo mismo A quienes no son mis amigos Yo Y los testigos Sean niños o vecinos Hay que callarlos Carlos Que no queden vivos Como manda el patrón No se requiere ser letrado Para entender Tu proceder Tu accionar La intención De controlar Camino al barrio Podés notar cosas extrañas Tanta pistola Y carros nuevos Que parecen novedad Es dotación Al igual que la bandera O la cuota semanal Para ser bien Supuestamente Mejor servicio Seguridad Para su beneficio Quizás vamos Directo A recibicio Compraron la conciencia De más de un pelado Embalado Ahora enfilado Sepa y entienda Lo tenemos ubicado De este estado Vigilado Ese es el karma Que se paga El interés La mano dura Es la que manda La incertidumbre del mañana En la casa El lucha Prefiero Sobran armas En la calle A quien le beneficia A quien le complace Mi marcha no para Y si para Para Porque dispara La bala Para A mis espaldas Para Mi marcha no para Y si para Para Porque dispara La bala Para A mis espaldas Para Mi marcha no para Y si para Para Porque dispara La bala Para A mis espaldas Para Mi marcha no para Y si para Para Porque dispara La bala Para A mis espaldas Para Fuera de nuestra nación Descansa negro el blanco Descansa negro el blanco Descansa, hermano, ya lo escudura la bonazona. No les crea lo que dicen, no les crea lo que cuentan, que tu historia nunca les intereso. Que ellos no dicen la verdad de tus raíces, ni de tus ancestors, no les creas, no. Que ellos no dicen la verdad de tus raíces, ni de tus ancestors, no les creas, no. No te dicen que tu tierra inventó la matemática ni lo que llaman civilización. Y te dicen que tu tierra inventó la verdad triangular que el esclavista utiliza para viajar para acá. Siempre que hablan de España te mencionan a Bolívar y a su ejército. Libertador cuando te dicen que más tarde en frío yo traiciono condenando a la miseria a soldados y marroñes. Que ellos no dicen la verdad de tus raíces, ni de tus ancestors, no les creas, no les creas. Perdón. Y siempre hablan de una tierra de barbarie. Y siempre hablan de unos pueblos primitivos. Siempre dicen atrasados, siempre dicen que no sirve. Siempre pintan de modernos ruches y estereotipos. Pa' yo te digo que lo que dicen no es cierto. África es más que taparrabos y desiertos. Sudán, Somalia, Kipri, Malis, Senegal y Etiopía. Fueron tierras de intelecto, de futuro y poesía. Que no existen en sus libros de historia. Que pretenden estirpar la memoria. Que aplastaron solamente por la cuesta de sus armas. En un crimen que no tiene perdón. Al igual que nuestros pueblos indígenas. Sacados por sus cruces y armaduras. Que cambiaron por corbatas y teléfonos celulares. Para maquillar la expoliación. De casa negro el blanco no viene. No viene. Y en el diablo lo llevará. De casa negro el blanco no viene. No viene. Y viene la rotación. De casa negro el blanco no viene. No viene. Y viene el diablo lo llevará. De casa negro el blanco no viene. No viene. Y viene la garrotazos celulares. Descansa negro el blanco no viene. Y pucate lo que a él le contiene. A la señora ya no roba su nene. Y por otras cosas no se detienen. Llema grita fuerte como hacen en gringo. Antes de que colonicen gringo. Descansa con la mujer soltera. No con la que hace papel de ramera En la calle o en la pasarela Sin importarte deja ver como quiera Guayun y manzones de la fina Con voz de música pro latina Así es que no también se guapina Y se juntan con la melanina Negro, blanco, mulatón, escucha Algo que sus ojos van a escuchar Si bien el diablo ponte la capucha Para que no te conozca en la lucha Ellos dicen que no valemos un carajo Pero durante tiempos de desesperación, de guerra Siempre golpen en las puertas nuestras Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada Y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras Creen que pelean para la patria Y se gastan su vida Creen que pelean para proteger lo que es nuestro Nuestro, nuestro, nosotros no somos dueños de nada Son ellos lo que mandan Tres parte de las mías Y se tendrían las mentiras Transportes de las cabezas En la lengua No somos un carajo Unaraum Bienvenido Ale Gotta Palmonilee Algo Estar Reclútame en un ejército, de igual es un ejército En el que nadie mande, no, no Un ejército sin generales ni sarjetos Y un ejército donde yo pueda escoger los muertos Así que no me digas a quién tengo que matar Matar, matar, no, no ¿Quién es el enemigo? ¿A quién tengo que disparar? Oye, ¿qué intención traes? ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu bando? ¿A quién es? ¿Qué defiendes? Yo no sé de razas, no sé de partidos No sé de banderas ni de tus héroes caídos Así que, así que ¿Por qué esos ricos no vienen a defender sus imperios? Construidos sobre sangre, sudor y trabajo Como los míos y los de mis supuestos enemigos Y me pregunto, y me pregunto ¿No es mejor, no es mejor apuntarle a su rica? Así que no me digas a quién tengo que matar ¿Quién es el enemigo? ¿A quién tengo que disparar? Oye La guerrilla dice Maten a los ricos Maten a los tombos Y maten a los milicos Y luego se montan ¿Qué mundo tan chito? Y otra vez hay ricos y tombos y milicos Los paracos dicen Maten guerrillas Y esos ayudantes que están Por todas partes Y si tienes tierra y opinión Aparte, no sé si eres guerrillero Pero te vas o hay que matarte Y el ejército Mal hay ¿Qué diferente es? Si sabes Puedes pensar Puedes opinar Si esta puedes Desobedecer Puedes pensar Puedes opinar Si esta puedes Desobedecer Yo no voy a caer Y qué tan grande Es tu poder Y quiero preguntarte Una cosita Si no tuvieras fierros Me podrías convencer No 여기는 No 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 O No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.